La fuerte confesión de Jay Mammon sobre relación con Lucas Benvenuto, le hizo una. Jay Mammon está envuelto en un gran escándalo desde que se conoció el vínculo que mantuvo con Lucas Benvenuto. Un joven que asegura que tuvo una relación con el reconocido conductor cuando él era menor de edad y el famoso tenía 32 años. Fue entonces que Jay decidió romper el silencio con un fuerte descargo en las redes sociales que lo hizo mediante un video que compartió. Sin embargo, hace algunas horas salió a la luz la entrevista que Mammon le brindó a Jorge Rial para su programa. Lo que más sorprendió fue la manera en la que Jay Mammon habló sobre su relación con Lucas Benvenuto. En medio de todo el escándalo que se desató durante las últimas semanas, Lucas fue para mí un vínculo amoroso. Hermoso. Digo vínculo porque una cosa es una relación y otra es un vínculo. Yo entiendo que hay una diferencia. Eso no fue todo porque Jay sorprendió a todos al confesar que fue tan fuerte el vínculo con Lucas que hasta le compuso una canción de amor. Yo tomo la palabra vínculo como cuando vos te ves con una persona. Pasa esporádicamente el tiempo, te volvés a ver. Creo que fue un vínculo fuerte el que tuve con él, por eso dijo que fue muy lindo también. Implicó que hasta le componga una canción de amor. Me animo a decirte que fue una de las pocas canciones de amor que yo compuse en mi vida. Por eso te digo que fue un vínculo hermoso confesó. Y reveló, hoy representa otra cosa. No es lo mismo lo que fue que lo que es hoy. Mientras que Lucas Benvenuto sostiene su versión y hasta salió a pegarle duro a Jorge Rial por la entrevista que le hizo a Jay Mammon hace algunas horas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.